Echa de Twitch no va Pues no va Ea, ¿qué le vamos a hacer? Si es que no va Oh Dios, la música no va No lo comprendo Lo vuelve a actualizar Si yo me doy cuenta cuando no va O sea, es evidente cuando no va Pero es que no está yendo todo el rato O sea, que ya Cojones, malda Si es que no va Míralo Ea, pero como el culo de mal A ver si podemos ir con Fuka Eso es verdad Porque ya empezamos la movida De Yukari Pero no está Y Fuka también podemos empezarla también ya Y sí que está Así que al bate Hostia, hoy a lo mejor no estoy Genial Porque no Porque fui a Tártaro Tu cuerpo está normal Madre mía Fuka Estoy dispuesto A dar Lo más normal De mí mismo Para ir contigo hoy Estaría genial Pero no lo estoy a posta O pues Y dice Skun ¿Estás ocupado? Estaría bien si tienes hambre también Tengo tiempo Tengo tiempo Hoy vamos a ir con Fuka Porque ya digo Ya fuimos con la otra También tenemos el coraje al máximo Que es lo peor que puede pasar En ese caso me puedes hacer un favor Quiero que pruebes El almuerzo O la comida que he empacado Que he traído Para ser honesta No tengo mucha confianza En mi cocina Pero hoy Creo que me ha salido bien Me ha salido Bien Tienes un mal presentimiento Sobre esto Pero tienes suficiente Coraje como para intentarlo Entonces lo probarás Por supuesto Oh gracias Por favor ven conmigo Fuka Parece excitada Te lleva al tejado Aquí tocan En el tejado Madre mía Entonces como sabe Bueno es bastante tarde Así que probablemente No tengas tanta hambre No sé por qué Esas dos cosas se correlacionan Pero vale Pues cuanto más tarde Más hambre ¿no? Por favor solamente pruébalo Fuka te dio La comida que Cocinó No parece muy apetecible Ahora quiero tu Honesta opinión ¿Cómo está? La comida sabe tan mal Como aparenta ¿Qué le dices? Putos suspensivos Sabe horrible O no está mal Para una principiante Rápido Esperemos que funcione el chat Junpei no fue a la escuela No lo sé A lo mejor se salta a las clases Que más da Tampoco iba a sacar Nada en claro De las clases O a lo mejor Han ido antes de la escuela Yo que sé A las 7 de la mañana A la estación Hombre Supongo que la estación A lo mejor está de camino Al colegio Puede ser Tal vez Y si no Pues ha hecho pellas Tampoco pasa nada No El puto Chanova Me encanta Me encanta Me parece maravilloso esto Es fantástico Pero no se me actualiza Solo a mí O algo Pasa algo con Firefox Que no le sabe Los huevos funcionar O sea Firefox Perdón Chrome No sé por qué estaba Perdiendo el Firefox Y solamente no se me ve A mí El resto de gente Lo ve Pero no entiendo Por qué de repente El chat se me iría A tomar por culo No estoy gastando Ni de coña Toda la subida Que tengo Y de bajada Tengo más Debería poderme Ver el chat No tiene sentido esto Ya la canción Se me está Es decirlo Y la canción Se me empieza a fallar Solamente los domingos Por algún motivo Puede que vaya Puede que no vaya Ya veremos Guau Fabuloso Fantástico Para un día Que me dan de libertad ¿Tú te crees Que puede tardar tanto En encargar Un puto chat Es que es un chat Es No me lo puedo creer De igual En YouTube Han dicho que tres Algunos Quiero que de todas formas El chat se vea Por lo menos Esto es una puta mierda Pero bueno No he estado Por una principiante En serio Para nada Pero por favor Hazme saber Si hay algo que pueda mejorar Siento tener que haberte Hecho probar Mi comida Pero Sé que siempre Se has honesto conmigo La culpabilidad Dependo de ti Aunque bueno Decirle que es horrible Está un poco feo Pero puntos suspensivos A lo mejor Tu relación con Fuka Ha crecido Y eso Rompamos una botella Para cerrarlo Y nunca Mierda Sabremos Qué cojones Tío chat Tócate los huevos Ya un poco Gracias Una amistad La bendición Cuando decidas crear Wow Recibirás nuestra bendición Cuando decidas crear Personas de la arcana De la Dama Priestess Dama No es doncella Realmente ¿Verdad? Pero algo así Un nuevo enlace social Ahora sale Ande y veste Por ahí Fuka te considera Alguien de quien Puede depender Tu relación ha crecido Más fuerte Mejor y más guay Bueno Nos vemos de vuelta Al dormitorio Todo lo social link De tu bloque de edificios Siempre sale en el tejado No Pero a la gente Le gusta mucho ir al tejado Me extraña Que no hayamos tenido Más relaciones en el tejado Todo el mundo le gusta Al tejado Decido volver al dormitorio ¿Dónde has estado? ¿Y qué hace el tío este aquí? Mañana es Por fin el día Me aseguraré Me aseguraré De que ganemos No importa el qué No importa cómo Tengo mucha confianza En la operación de mañana Con Shinjiro Volviendo a desunir A nosotros Y todo eso No tengo dudas De que Conseguiremos la victoria Gracias presidente Pero Tanta confianza Solo puede llevar a A una derrota segura Aunque es cierto Que Shinjiro es bastante poderoso No ha luchado en mucho tiempo Lo entrené ayer No pasa nada Está en plena forma Tengo que concentrarnos en la tarea Que nos atañe Y hacerla así Y ejecutarla perfectamente para ganar Tienes que ser siempre tan aguafiestas Efectivamente ¿Alguna novedad? Perro ¿Quieres salir por ahí esta noche? Con malo no quiere No tiene ganas de salir a pasear Dame espacio mientras lucho O déjame espacio Mi puntería no es tan buena Pero si Si que acierto un enemigo es historia No juego No No voy de broma Destruyo todo lo que esté en mi camino Estoy aquí si me necesitas Gracias Shinjiro ¿Alguna cosa? Va a haber una luna llena Bla 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 Si, si, si Uh, espera un momento Me ha dicho algo nuevo Pensaba que era una frase que ya me dijo Pero se ve que no Ah, bueno Pues Misuru ¿Por qué esta yola está necesitado por mañana? No creo que luche No lucha No, da igual Va a haber una luna llena mañana No creo que haya nada De lo que Anticipar Va a haber una luna llena pronto Deberías preparar al equipo para ir Si estás Buscando un cambio Deberías añadir a Shinji al equipo Te sorprenderá su fuerza Ya, no No es gran cosa ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué pasas polleces? Ser un héroe está guay No puedo esperar a mañana, tío Fantástico Robot Que hace 60 Observar Analizar Puntos débiles Conquistar el mundo No El Estado De Junpei-san es Felicidad extrema He aprendido Cómo Describe Cómo describirse Estado En lenguaje moderno Se ha ido A la 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 Fantástico A la tierra La 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 Maravilloso Algo Chukari No pensaba que podía volverse más tonto Pero No No crees que podríamos reemplazarlo Y ya está Quiero decir Shinjiro se acabó de unir Así que Es una gran idea Ah, está bromeando No quiero realmente reemplazarlo Solo Quisiera que no fuera tan Tan irritante Bla 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 Está bromeando, ¿verdad? Por supuesto No quiero realmente reemplazarlo Solamente Me gustaría que no fuera tan Irritante Ni tan pesado Me voy al váter Chiquillo Algo que decir Las habilidades de mi persona Y su agilidad Progresan rápidamente Lo cual es bueno Porque eso Compensa mi falta de fuerza El chat de Twitch Vuelve a no ir A que sí Maravilloso Normal ¿Para qué voy al váter si quiera? Vámonos Por ahí A ver si está Tanaka O tal vez el monje Aunque Tanaka Al ritmo que llevamos Se va a acabar pronto Tanaka No Vamos a ver al monje Y si no pues No sé qué hacer Algún juego De persona Si hago un juego Para mejorar a alguna persona La debida no me la van a dar Porque no me he cogido la misión Monje Fantástico Sálvame un apuro No sé qué hacer Oh, el stone Que mañana está Tanaka seguro Musasu parece que está viviendo solo ¿Quieres pasar tiempo con él? Por supuesto Genérico ¿Crees que tu amistad crece Mientras O sientes que tu amistad crece Mientras pasas tiempo con Musasu Tienes sueño Decides volver al dormitorio Creo que ni siquiera Vas a subir de nivel La siguiente vez Pero oye No tengo nada mejor Que hacer por las noches Salvo irme a dormir temprano Y no estudiar nunca más Tengo todo al máximo Al máximo No hay nada que hacer Pero Si no lo subo No se me desbloquean Relaciones con la peña O sea que Aunque a tofano Siento que lo he desbloqueado Todo demasiado rápido Buenos días Va a haber una llena hoy Gracias Estaremos bien Estoy preocupado El chat de Twitch Se irá sin ir Porque para que ir Pudiendo no ir Para decir Si tampoco De todas formas Hoy vamos a hacer el jefe Y poco más Estaremos bien No estoy preocupado Lo que queráis decir Mientras en el chat de YouTube Esto Va así De bien Esto no es ni medio normal Espera un momento Mientras ir diciendo Aunque no se vaya a ver el chat Han cambiado algo En la página esta De Twitch Seguro que por eso Se ha ido al infierno El chat no carga Es que solamente el chat Lo que no carga Esto es absurdo ¿Cómo no cargas un chat? Es un chat Me caga la puta Previsualización de vídeo Pero no me carga el chat Pa morirse Pa mirar y no echar gota Absurdo O bien Ahora el chat Ni siquiera se ve Me encanta Que estaremos bien O estaremos mal Estaremos regular No lo sé Estaremos bien Dice en el otro lado Estaremos estupendo Está bien oírlo Me está preocupando Me está preocupando Porque falta poco Porque ha pasado poco tiempo Desde las vacaciones de verano Vamos a ver Presivualización te oculta Hija de puta Ahora sí Twitch me hace lo que quiere Es todo rarísimo Va a haber una llena hoy Una sombra fuerte Puede aparecer Así que deberíamos Volver a dormir Y no relacionarse Con nadie Ni nada Y ya está El chat puede que no vaya Ya me da lo mismo Que lo sepáis ya No voy a actualizarlo otra vez Tío no estaba en la estación hoy Vaya Te ha estafado muchísimo Tal vez iba a ir otra vez Tío es por la noche ya No me jodas Pensándolo mejor Sea mejor que me quede La operación Es esta noche Ahora que pienso en ello Estamos luchando Para protegerla A ella también Tío eso es Alucinante Tal vez Sí que seamos Como héroes Sí No te muevas Vos familiar Familiarísima A lo mejor es Ken ¿Ah? Ah Dios Es verdad Bueno Ahora lo veremos Pero Ahora sí verá Hoy Hace la sexta luna llena ¿Detectas una sombra? Sí Está cerca de Polonia Mall Creo El centro comercial Más bien ¿Piensas? Por algún motivo No puedo Decir exactamente Su localización No puedo localizarla exactamente Pero intento reducir la Búsqueda O reducir ¿Ese es su poder? No lo sé Tenemos suficiente Para continuar Hola Ken ¿Has encontrado a Iori? No lo puedo encontrar Por ningún sitio Efectivamente Aunque quisiéramos No podríamos ir con Junpei Fastidiaros todos Su mochila no está aquí Así que no creo Que haya vuelto todavía Ese idiota Sabe que hoy era el día O esta noche No le encuentro Por ninguna parte ¿Debería Dedicar más tiempo A buscarle Solo por si acaso No Está bien Gracias Seguro que nada malo Le ha pasado Seguro que no le ha pasado Nada malo Que no lo puede detectar La tía que se dedica A detectar gente Y cosas Seguro que nada malo Todos sois jóvenes ¿Alguna vez Entras en una de estas Tienes uno de estos Estados de ánimo? De todas formas Deberíamos centrarnos En el En el En lo que Joder En lo que nos ocupa Puntos suspensivos Dramáticos No podemos perder más tiempo Vamos Espera Dijo algo Más temprano Dijo algo antes No que yo recuerde Tal vez necesita un descanso O porque estás preocupado Decir no nos ha dicho nada Decía que esperaba el día de hoy Y que ser héroe Será guay y todo eso Aunque eso no lo vimos Nosotros Solamente los domingos El último domingo No se petó Ya era raro O si se petó Yo que sé Siempre se peta Solo los domingos Cualquier otro día va estupendo Los domingos Explota Eh Tal vez necesito un descanso ¿Por qué estás preocupado? Han dicho más gente ¿Qué más da? Ups Estoy dando cuenta de una cosa Ahora Uh Sangre Por la noche Esto mola más O sea A las 12 ¿Detectas algo? Solo una débil presencia Parece tan cercana Pero ¿Por qué? Rápido Eh Dividámonos Y busquémoslo No hay tiempo que perder Eh Rápido Por lo tanto ¿A quién llevamos? Esperar Por favor Dame un momento Esta es mi responsabilidad Por favor Dame un momento Esta es mi responsabilidad Fuca parece que está Concentrando intensamente ¿A qué llevamos? Rápido Dime Lucía ¿Qué es esta cosa Que me engaña? Escucha la respuesta Del viento En tus oídos Fantástico Toca la respuesta De la tierra Con tus Dedos Esto hace falta Prueba El agua De la respuesta Con tus labios Sobre todo De la fuente Esa parece fiable Está bien Yo no la había visto Hacer esto tampoco Nunca Pero a lo mejor Lo hace todas las veces A lo mejor En su mente No rompa su concentración Tiene una forma Muy rara De concentrarse Justo debajo De nuestros pies ¿Una especie De telaraña? Tal vez tenga algo Que ver Con los viejos cables De corriente Bajo tierra Los dejaron ahí Cuando la construcción De la isla Fue completada ¿Viejos cables No se utilizan? ¿Cables de corriente? Sí Van por el Subsuelo En muchas direcciones Como una telaraña ¿Están interfiriendo Con su habilidad? Gracias Aiki Saga lo entiendo La interferencia No es el problema Los cables en sí mismos Han sido poseídos Por las sombras Y pueden poseer Un tren ¿Por qué no? ¿Que han qué? O sea Que está debajo De todo este área Ahora todo tiene sentido Dejó de tener sentido Todo hace mucho tiempo Pero gracias Por el ánimo ¿Cómo se supone Que podemos derrotar Algo así? Empezar a pegarle Puñetezos al suelo Supongo ¿Qué? Ahora me pone Que me he desconectado El chat Ahora Tócate los huevos Esto es fantástico Ey Ey Ese es nuestro edificio Me siento violado No puedo creer Lo fácil que ha sido Es que Sneak Agazaparme detrás tuyo O sea Ponerme detrás tuyo Sin que me detectes O sorprenderte así No me puedo creer Lo fácil que ha sido Sorprenderte Todos los otros Son así de De crédulos Mierda No puedo usar mi poder Es la desventaja De tener que Dispararse la cabeza Esto no es divertido Chidori No sabía que te gustaban Ese tipo de cosas Pero Creo que puedo acostumbrarme Por cierto Si le atas Por encima de las Da igual Necesito que hagas algo Para mí De la forma que lo has atado Se debería poder librar Salvo que eso sea Una cadena pesada Tengo nuevas órdenes Que Para Para ti Para darle a tus amigos Seguro que tienes la capacidad De comunicarte con ellos ¿Yo? ¿Dar órdenes? Si haces lo que te digo No serás herido No resultarás herido Todo lo que tienes que hacer Es cancelar la misión Fácil ¿verdad? Y no solo la misión de hoy Todas ellas ¿Quieres que cancele la misión? Tú no seas una de ellos ¿Verdad? Deja de perder el tiempo Sí Se va a comunicar Estupendamente Y le vamos a tomar Muchísimo en serio También Esto es un problema No tenemos forma De atacarlo En las notas De vuestras misiones Anteriores Había Decía que Una sombra Tomó el control Del monorail Justo como esa Esta sombra Tiene que tener Su propio cuerpo Ahora parece que Twitch va Santo Dios Y se ha colgado en Youtube Maravilloso Todo va bien Deja de ver si puedo Encontrarle O encontrar el cuerpo Aunque sepamos Donde está Puede que no seamos Capaces de llegar Hasta él Puede que todavía Hay una forma De llegar A la estructura Donde están Los cables O donde llegan Sí Donde se alimentan Donde llegan Los cables Ahora va Twitch Anda y que le den Por culo Eh Ya veremos Fuca Jadeo Múltiples Lo encontré Está aquí cerca En este Centro comercial Aquí Está dentro De una pequeña Cámara Bajo tierra Es rectangular Así que supongo Que está Hecha por el hombre Es una especie De habitación Pero va a actualizar A lo mejor En Twitch A lo mejor En Youtube También A lo mejor Va mejor Ahora Aunque a lo mejor No Da igual Es una especie De habitación Espera un momento Escuché una vez Al manager Del escapade Dijo Que la Energía Está Actuando De forma Extraña Últimamente Eso no es Ninguna Sorpresa Eso está Muchas veces Ahí Dijo Que el Panel de control Está localizado Bajo el club Tal vez Dejamos Echar un vistazo A escape Y todos Eso es Buen trabajo Yamagishi Bien En cuanto Estamos listos Es cuando Entramos en acción Vamos a ver